Música Los avileños celebramos el 62 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes este 24 de julio a las 6 de la tarde en el municipio de Bolivia Música Estudiantes, trabajadores, campesinos y todo el pueblo avileño festejamos junto a los cunagüeros el día de la rebeldía nacional Bolivia en 26, reto y compromiso del pueblo Música Música